Conoce como Sexo Perfecto Estas llaves de las gajas, era único por trabajar El sol se te veía hasta perder la razón El dolor de los silencios se mete entre los otros El sol se te veía hasta perder la razón El sol se te veía hasta perder la razón El sol se te veía hasta nenhuma El sol se te veía hasta definitely El sol se te veía hasta volver小心 Cuando nos pide el ser, y cuando uno pierde el corazón Los actos que distiamos con piernas espadas Sintiéndolo, siento un carno en la piel Si es un perfecho que duele a quien De los sumos más de indus, porque me mide ¡Hasta arriba! 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 Con el poder de su vida y la verdad Con su actitud de nuestra rostra Y te intento de ropa sin tocarlo en la piel Es el supermercado de la piel y la piel Eso no va a estar Y hoy nos toca pedir Sexo perfecto para ser Muchas gracias Muchas gracias Buenos días Bienvenido